Creyentes patológicos. Con este término me refiero a personas que viven su fe en forma no sana. Los síntomas, aislamiento, ostracismo, religiosidad, alejamiento de sus familias, amigos, colegas, por el temor a que les vayan a contaminar. Suelen creer que ellos tienen toda la verdad, y todo aquel que no va a sus iglesias, no sigue sus dogmas o cuestiona lo que dice su líder espiritual, de seguro se perderá. Son esclavos de las actividades religiosas. Para hablar usan terminología que solo quienes forman parte de su grupo o iglesias entenderán. Quienes padecen esta patología suelen verse, hablar y vestirse todos igual. Sus temas de conversación iteran en torno a lo mismo. Su visión del mundo se limita a lo que ha pasado en la reunión dominical. Son muy rápidos para juzgar por su apropiación forzada de la verdad, la justicia, de lo que está bien y lo que está mal. Si tú padecieras esta patología, ya hubieses cortado este video. No soportarías escuchar más. Si aún sigues ahí, hay una forma de prevenir que tu fe se convierta en una enfermedad. Permite que sea el Espíritu Santo quien habite en tu corazón y que te lleve a Cristo, el único camino, vida y verdad. Be on, en cualquier lugar. ¡Suscríbete al canal!